¿Cuáles son los pros y los contras de venir de una familia tan artística como la tuya? Todos son contras. Por ejemplo, Morusco salió de la radio y la gente piensa que eso es un down bien brutal para la radio. ¿Cómo tú ves la radio? Porque tú llevas mucho tiempo en la radio. ¿Cómo tú ves el mundo de la radio en estos tiempos? Mi papá cuando yo tenía 8 años se suicidó. Y la cantidad de actrices pornográficas que se vestían de niñas. Literal. Con las falditas de escolar. Literal. ¿Y tú qué haces? Se te queda ahí. Pues claro. Y es bien difícil como que mantener una pareja o un matrimonio dentro de este mundo artístico. Bien complicado. ¿Por qué? Bien complicado. Tú eres casado. Yo tengo un hijo de 35 años. Y yo por estar trabajando me perdí muchas de las cosas de mi hijo. Hay una dificultad como que de crecimiento artístico aquí que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues, sea como que es superior que un día adiantro. En verdad es que en verdad uno tiene que irse para allá. Esa es una muy buena pregunta. Dímelo familia, ¿qué es la que hay? Estamos aquí en otro podcastazo y qué bueno que le diste play. Oye, gracias porque yo sé que, mira, uno siempre tiene mucho trabajo, está ajedreado, ajedreada. O sea, tienes muchas cosas. Si tienes hijos, a lo mejor los buscaste en la escuela, etcétera. Y tú estás como que para arriba y para abajo, pero como quiera decidiste darle play. Y este es un tiempo que tú se lo vas a dedicar a este podcast y te doy las gracias por eso porque eso vale un millón. Si no te has suscrito al canal, pues suscríbete al canal que eso es importante para que puedas estar atento a todo lo que estamos haciendo. Y darle a la campanita, importante, eso es bien importante. Si estás a través de audio podcast, pues te vas a perder estas dos bellezas que están aquí hoy dándote este podcast. O sea, que si lo ves en YouTube puedes ver estas dos bellezas que están aquí hoy. Y gracias a 167 Productions que siempre está produciendo con nosotros, siempre está haciendo los clips, todas las puertas. 167 Productions, gracias a tu planta PR que siempre se los digo que son los que nos mantienen todo esto aquí encendido, corillo. Si estás buscando una planta, un regenerador, una batería, que son las baterías que nosotros tenemos aquí que ni se escuchan. Entonces aquí en Puerto Rico se va la luz constantemente y tú no quieres eso para tus enceres ni para tus cosas. Tu planta PR es el lugar donde tienes que llamar, ahí está saliendo la información. Y tú los contactas y ellos te van a explicar mucho mejor que yo las cosas que ellos te pueden proveer. Esa es la que hay. Y también gracias a Pretty Cleanse, la gente aquí acicala este espacio. Pero también puedes acicalar tu casa, puedes limpiar tu hogar, puedes limpiar la iglesia, el negocio tuyo. Tú los llamas, te echas para atrás, te vas de vacaciones y ellos los limpian y tú te tomas una piña colada. Pretty Cleanse, esa es la gente que tú tienes que llamar. Corillo, estoy aquí con una dama que hace un montón de cosas. Tú vas a apuntar aquí porque tú sabes, si no... Yo no me voy a acuerdar el método de esto. Man, es Radio Personality, ¿verdad? O sea, está en la X y es host en la X y trabaja allí, ¿verdad? TV host también es actriz, es cantante, es directora ejecutiva de una escuela. O sea, hace un montón de cosas, es manejadora de su hija también, ¿verdad? Todavía estamos en esa. O sea, que nada más y nada menos tenemos en la casa, nada más y nada menos tenemos en la casa Daddy Romero. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Seguro, gracias por decirme que sí. Yo creo que este es como el cuarto podcast que yo hago. Ah, eso está bien. Sí, no hago muchos podcasts. ¿Pero te gustan? Me gustan, me gustan mucho porque la dinámica es como bien informal y uno puede hablar así y uno tiene todo el tiempo disponible para poder, tú sabes, expresar las ideas y qué sé yo, me gusta. No es como la radio, que la radio tú tienes como que el tiempo contado. Y en la televisión también. Es verdad, también. Tienes el tiempo contado, un break dura tanto. Este, ah, pues mira, para este segmento tenemos cinco minutos. Ya. Y tú tienes que circunscribirte al opening, a la conversación, a darle entonces el cierre a la entrevista en cinco minutos. Y a lo mejor está súper interesante. Exacto, y tienes que detenerla. Eso es horrible. Pero te ha pasado también que aquí yo pensando, ¿verdad? Como que hay veces que obviamente el tiempo te permite explicar, tal vez hasta mucho mejor. Pero te ha pasado circunstancias donde a lo mejor en esos cinco minutos, diez minutos no te pudiste explicar como que quisiste y te quedaste ahí como que diantre, que no lo malentiendan o algo así. Tú sabes qué pasa generalmente cuando tú estás comenzando o cuando no tienes la idea clara de lo que vas a decir. Cuando tienes demasiadas de muchas cosas en la cabeza y no te has como que organizado lo suficiente o tienes algo que te está incomodando y que te está molestando y que dejas que el sentimiento sea el que prevalezca a la palabra. Ok, ok. Es como cuando tú discutes con tu pareja. Sí, sí, que tú. Exacto, y no piensa lo que estás diciendo, tú sabes. Pero también me imagino que ese tiempo de, por ejemplo, cinco minutos, quince minutos, te ha ayudado también a eso mismo, organizarte en muchas áreas, ¿verdad? Sí, y a tratar de sacarle a la persona como que el mensaje principal. Ok. Tú sabes, tratar de llevar a la persona, de que la persona me hable de lo principal, guiarla. Ok. Porque a la persona le puede pasar exactamente lo mismo. Exacto, exacto, full, full, full. Ok, yo sé que tú vienes de una familia súper artística, más también tus hijos son artísticos, etc. Yo te quise preguntar, ya voy a preguntar como que qué es, cuáles son los pros y los contras, o sea, hay pros y contras de venir de una familia tan artística como la tuya. Todos son contra. Ya. Todos son contra porque, obviamente, cuando vienes de una familia artística, pues te van a pedir. Ok. Si la familia no es artística, pues no te van a pedir nada, porque no saben a qué va. Ay, Dios mío, ¿a quién se van a llevar por ahí? Es una ambulancia. Este, pues, mami era bien exigente, ella tenía su grupo, ella era la única mujer, eran 15 hombres. Ella se queda viuda a los, cuando yo tenía como nueve años, mi papá, que era el que compartía toda la parte administrativa de la orquesta, pues ella lo único que hacía era tocar conga, así que, y bregar con la parte musical, fallece y entonces, pues ella se queda sola. Así que fue un trabajo arduo, cuando ella vuelve otra vez y se casa, por segunda vez, pues mi padrastro decide, él escribía música, escribía también canciones, y me decía, mira, dame el favor, hazme este coro, para ver si lo podemos hacer, pero lo que hacía era verificando mi oído musical. Sí, full, 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 full. Yo no me daba cuenta, yo lo hacía como que jugando. Y él dijo, mira, esta nena tiene talento, y entonces me empezó a practicar como unas canciones. Y un día, sin decirle nada a mami, me puso a cantar en una fiesta patronal. Y ya ahí, yo tenía como 10 años, como 11 años, y mami, cuando vio que la gente me pidió otra, otra, era la única canción que teníamos, era una sola. Y yo me imagino que mami habrá dicho, diablo, que pica de chao, tengo esta nenita. Y ya tú sabes, de ahí para adelante arranqué a trabajar en eso. Ok, o sea que en cierto punto, cuando vio de una familia así tan artística, pues obviamente, como dices, te demandan ciertas cosas que a lo mejor, pues no existe una familia común y corriente, qué sé yo, que un doctor va y trabaja, no sé, o un contable va y trabaja y vuelve a trabajar. No, nosotros éramos cuatro, éramos pobres, o sea, no veníamos de una familia adinerada. Ellos todos estudiábamos en escuelas públicas y entonces yo no tenía como que homeschooling como menudo. Así que yo, es verdad, yo tenía homeschooling, yo no tenía homeschooling. Si te mencionas menudo, porque yo viajé con menudo. Ya. Cuando ellos iban a Venezuela y qué sé yo, pues viajábamos juntos. Y entonces, me da gracia porque yo tenía, yo llego a tener como dice, esta ausencia en un semestre escolar. ¡Día, madre! Pues era porque estaba cantando, porque me amanecía. ¿Y qué hacía con eso? ¿Cómo te mantenías para poder pasar los grados? Bueno, me tenía que chavar estudiando. O sea, yo, cuando mi mamá me tenía una persona que me llevaba a la fiesta patronal o al carnaval, yo hacía mi show y ella pues requería que fuera como bien temprano. Y luego, la persona me traía. Era generalmente como que un tío o un primo de nosotros. Y yo lo que hacía es que iba estudiando por el camino. Ok, ok. Así que pues iba metiéndole para no tener que faltar. Y eso afecta, o sea, que a veces, por ejemplo, tú vas a ver ejemplos como Michael Yasso, por ejemplo. Que decían que como desde pequeñito, él siempre estuvo así como que en ese mundo desde pequeñito, artístico, ¿verdad? Como que eso le afectó su vida después, más adelante, qué sé yo. ¿Eso puede ser real? Sí, puede ser real. Puede ser real. Te puede afectar mucho porque tú no tienes tus etapas de desarrollo en la vida. Ok. O sea, yo no... La gente dice, no, porque, chacho, yo me acuerdo de Flying Souls en la discoteca, aquella otra discoteca. Y yo, pues yo no iba a ninguna. Ok. Entonces, yo estaba trabajando los fines de semana y yo estaba... Y mamá no me dejaba salir para ninguno de esos sitios. Ya. Así que sí, afecta. ¿Qué más etapas? Yo me casé bien temprano porque, pues, no tampoco tenía experiencia con muchachos porque mami tampoco me dejaba tener novio. Ok. Así que el primero, me fui a la universidad y tan pronto el primero que llegó aquí me dijo, ay, qué linda eres, qué bonita, bla, 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 me enamoré. Y me casé. Ok. Así que sí, te afecta. Sí, sí, sí. Te afecta. Pero también me imagino que te afecta en el sentido de que también me imagino que todas las personas que te rodean, por ejemplo, tú eres una nena, pero todas las personas que te rodean son un chorro adulto. Claro. Y también tú empiezas a ver otras cosas que, pues, no ves en un mundo normal. Me crié con mucha malicia. Exacto, ¿verdad? Con mucha malicia porque, y eran hombres. Ok. Así que también, este, el vocabulario de los hombres, cómo se expresaban. Ya yo sabía cuándo estaban montando una mujer para llevarse la enredada. O cuando un músico tenía, este, dos mujeres a la vez y de momento yo veía a una en un par y veía a otra en otro par y yo no entendía esta parte. Este, pero mami era muy celosa conmigo. Ok. Ella no, no dejaba que, y era muy estricta. Ok. Yo, si iba a trabajar, no podía ir a bailar con nadie. Ella no permitía que nadie me sacara en el par y. Ella no permitía que yo me fuera al carro mientras ella estaba en receso. Ok. Este, ella era muy, muy, muy celosa, muy estricta. Y es bien difícil como que mantener una pareja o un matrimonio dentro de este mundo artístico. Bien complicado. ¿Por qué? Bien complicado. ¿Tú eres casado? Sí, yo soy casado. Ok. Pues tú lo tienes que saber. Pero yo no, yo no he tenido quizás la misma carrera que tú, ¿me entiendes? Sí, sí. Y tú tienes muchos contactos diferentes. Es complicado, es complicado porque, número uno, eres mujer. Número dos, yo hacía, pues quizás entré en un mundo que no entraban todas las mujeres porque yo cantaba música tropical. Ok. Yo cantaba salsa. Para ese momento la única que cantaba salsa era Celia Cruz. Ok. Entonces había este estigma de que la mujer que cantaba salsa era una mujer grande, prieta, de pelo rizo, mulata. Porque esas eran las que tenían el swing para cantar salsa. Ok. No podía ser blanquita, delgadita, finita, porque no, esa no. Ya. Esa canta pop. Ya. ¿Tú sabes? Este, así que era como que medio complicado porque me tenía que probar doblemente. Ya, ya. No, yo te lo pregunto porque sí, yo he visto como que a veces dentro del mundo artístico, a veces, exacto, mantener una pareja es difícil también porque si la persona tampoco lo entiende como que lo que tú vives, sí, es bien difícil, ¿me entiendes? Porque entonces va a ser como que peleitas con todo el tiempo. Y ahora más con las redes sociales, que también hay mucha gente que en las redes sociales te tira, tú sabes, y te dice, ay, qué bonita era. Entonces tú tienes que tener esa justa medida de tener el respeto, que no despreciar a esa persona que te está diciendo algo bonito, pero tampoco a faltar el respeto a tu pareja de continuar una conversación con esta persona. Por favor, es verdad, es verdad, es verdad. Te pregunto, con todo esto que está pasando en la radio, te voy a preguntar esto así normal. Dejele para adelante. Ok, por ejemplo, Morusco salió de la radio y la gente piensa que eso es un down bien brutal para la radio. ¿Cómo tú ves la radio, verdad? Porque tú llevas mucho tiempo en la radio. ¿Cómo tú ves el mundo de la radio en estos tiempos? Te digo, obviamente las redes sociales y todo esto, el andamiaje de internet, ha venido a ocupar un espacio grande de lo que eran los medios tradicionales, radio, prensa, televisión. Pero todavía no estamos preparados, y sobre todo cuando la mayoría de la gente, es gente ya 40 plus, o sea, ese es el grueso de la gente que habita en la tierra, porque están naciendo menos niños, así que hay menos jóvenes. Y pues todavía ese público no está tan adaptado a lo que son las redes sociales. Por lo tanto, yo entiendo que se complementan, se complementa lo que es el medio tradicional con la red social o con YouTube o con la internet, con lo que sea. En este caso, con lo de Morusco, pues yo pienso que él tenía una excelente unión de las dos cosas. Que está innovando, que va a innovar, sí, pero como toda persona que comienza a crear cosas nuevas, pues se le va a hacer un poco complicado al principio. Él tenía la mejor piquita, tú sabes. Y en este caso, pues, obviamente una compañía que trabaja y que vive del medio tradicional de anuncios de radio y del espacio y de las licencias, pues si tú estás utilizando mi contenido para ponerlo en tu red social, y si tú estás cobrando por tu red social, pues lo más lógico es que yo te pida alguna ganancia de lo que tú tienes en tu red social. Que no llegaron al acuerdo de decir, pues mira, a lo mejor ellos le pidieron un 50% y un 50% era mucho, ¿ves? Y entraron en este tipo de dinámica. Pues eso lo puedo, es entendible. Pero, pues, me parece que lo que él va a hacer ahora es algo bastante complicado. Sí, porque si es nuevo, no es que tú te la sabes. Crear algo nuevo es difícil, ¿me entiendes? Sí, sí. Y que todo el mundo lo pueda entender y el ritmo, porque tampoco tú conoces el ritmo, porque es algo nuevo. Tampoco sabes cómo va a ser el ritmo de lo que hacemos en YouTube. Porque es una cosa tú, quizás grabar, que yo, por ejemplo, lo he visto, que a lo mejor tú puedes grabar un podcast, dos podcasts, pero puede ser que a veces hasta la gente ni te los vea, porque estás subiendo demasiado mucho contenido y la gente no tiene tanto tiempo para ver todo tu contenido durante todo el día, ¿me entiendes? Eso es así. Quizás un programa de radio que son 15, 15, 15, 15, hablamos todos, nos fuimos, pues la gente es como que, pues está bien. Tú ya el día con esos 15. Recuerda que la radio tiene algo bien importante y es, para tú ver un podcast tienes que o estar en tu casa, ¿verdad? O estar en el trabajo, pero debes tener, o sea, el trabajo debe ser como que tu espacio controlado. Bueno, puedes estar haciendo las dos cosas a la vez. Pero la radio tiene una ventaja y es que tú no tienes necesariamente que mirar. Con tu escuchar es suficiente, aunque el podcast también lo puedes escuchar, no tienes que mirarlo. Pero tienes la inmediatez de tenerlo en tu carro. Ya. Y estás en el tapón. Ya. Pues, pap, lo puse. Te entiendo. Y ya ahí estoy escuchando automáticamente. Sí. Y también yo pienso que a lo que se crea también la cultura y eso, que a veces, pues, por ejemplo, tú puedes poner la radio y pues lo que te dé la radio. Que eso es lo que pasa, que es lo que te da la radio. Este, pero también pasa a veces que tú entras a YouTube y hay tanto contenido que dices, Diantre, ¿a cuál le doy play? Porque tienes como un montón y tú dices, y nada más, para escogerlo nada más, tú te tardas como un minuto, dos minutos, para escoger el podcast que te guste. Claro. Y a veces pasa que en esos tiempos, pues a lo menos dices, ah, pues perdí tiempo, etcétera. Que a veces la radio es como que más, ah, yo pongo el programa y lo que tienen ahí. Que yo puedo entender. Y yo sí sé que, por ejemplo, para los tiempos de María y todo eso, o sea, la radio fue extremadamente vital, ¿me entiendes? Sí. Yo por ese lado, yo pienso que la radio, pues, es un pilar bastante grande. Yo pienso que es de las últimas cosas que va a morir. Ah, yo pienso que no decae. Yo pienso que no decae. Y más por eso, porque yo sé que la radio es bien vital, como que para muchas cosas. Y yo pienso que Molusco va a estar en otra emisora, o sea, que no se va a quedar solamente con las redes sociales. Ok. Pienso que sí, que va a estar en otra emisora. Entonces, tú estudiaste en una escuela vocacional, yo apunto aquí, me equivoco. Bueno, yo estudié en las, como digo yo, en Nuestra Señora, Pedro Alviso Campo, porque tú sabes que todos los colegios están en Nuestra Señora de Sagrados Corazones. Sí. Nuestra Señora, yo siempre lo decía así, pero no. En la Escuela Superior Pedro Alviso Campo en Levitán. Pero es una vocacional. Bueno, lo que pasa es que en ese momento, todas las escuelas eran vocacionales. Ok, ok. Todas las escuelas tenían una parte vocacional. Ok. La escuela Pedro Alviso Campo de Levitán era, que de ahí salió mucha gente. Salió Olga Tañón, salió Jerry Rivera, Mel Wincedeño, mucha gente salió de esa escuela en Levitán. Era bien particular porque teníamos dos culturas que se habían unido, que era la cultura de los Estados Unidos, porque venían, la urbanización de Levitán se mercadeó en los Estados Unidos y venía mucha gente de los Estados Unidos a vivir a Puerto Rico. Ok. Así que había mucha gente que no hablaba español. Ok. Y, obviamente, estábamos nosotros, la gente de toda baja, de Sabana Seca, los parceleros. Los parceleros. Y hubo un choque de cultura bien fuerte y se formaban unas peleas, pero eran, ¡ah! Sí. De policías y todo. Yo te lo pregunto porque yo me puse una pregunta aquí que si, ¿cuán bueno era, cuán bueno es estar en una escuela vocacional? Porque, por ejemplo, yo no estoy en una escuela vocacional y, obviamente, las escuelas vocacionales, pues, te dan como una dirección, ¿verdad? De que a lo mejor tú puedes dirigirte por esto y si quieres ser mecánico, pues, ¿verdad? Una escuela vocacional, pues, inténtalo y a ver si te gusta. Como que pienso que a veces las escuelas vocacionales a lo mejor te dirigen un poquito más para que cuando tú llegues a la universidad, pues, no estés tan en el limbo. Yo creo que todas las escuelas deben tener cursos vocacionales. Yo, por ejemplo, en mi escuela, yo nunca tuve como que algo vocacional. Nunca, nada. Nunca, nunca. Entonces, cuando entré a la universidad, siempre estaba como que bien perdido porque no sabía ni qué quería estudiar. Ok. Entonces, pues, te lo quería preguntar a ti, pues, a ver, ¿cuán beneficioso era eso? En esa escuela había, por ejemplo, había torneros, había evanistería y entonces también tenía la parte de contabilidad. Ok. Y ahí fue que yo me desarrollé. Ok. Yo me fui a la parte de contabilidad, tenía administración y, pues, yo comencé siendo typewriter. Ok. Mecanógrafa, en español. Este, y contabilidad. Así que comencé por ahí por la parte administrativa. Ok. Y me gustó. Y hoy en día te, 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 o sea, te ayuda para... Brutal. Sí. Brutal, brutal. Porque muchas de las cosas que yo aprendí a nivel de administración y contabilidad todavía el día de hoy las estoy aplicando. Sí, full. Y me acuerdo que con tu hija también las aplicas. También las aplico con mi hija. Eso está bien. Ya mismo vamos para allá. Ok. Te voy a preguntar, ok. En un podcast, tú hayas mencionado que la vida del artistaje para ti no es prioridad. Que no es el todo. Y por qué, exacto, por qué tú, por qué tú dices eso. Porque yo creo que muchos de los problemas que hay hoy en día en la sociedad es que hemos, y a través de todos los tiempos, es que nosotros, los seres humanos, perdemos el balance. El balance en todo lo que hacemos. Por ejemplo, hay gente que se dedica a trabajar nada más y no cultiva su vida privada. El de buenas a primeras se enfermó, le pasó cualquier cosa, está metido en una cama, no puede irse a trabajar y se siente que está vacío. Ok. Hay una persona que, por ejemplo, se enfuscó en su familia, en sus hijos, y estuvo 18 años dedicándole a los hijos, llevándolos a la escuela, bla, 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 bla. Se fueron los hijos de la casa, se casaron, hicieron su vida y se siente vacío. O sea, en la vida, tú tienes que tener un balance perfecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona se emborracha? Y está. Me dio el balance. Exacto. Ya tú sabías que ese último palo no te lo podías dar. ¿Por qué te iba a hacer daño? Pues no tuviste el balance completo y te diste ese último palo, te fuiste por ahí, guiaste de forma irresponsable y te buscaste un trouble. ¿Sabes? En la vida todo es balance y para mí, mi familia es mi balance. Ok. Porque si tú me dejas a mí, yo estoy trabajando 24-7. Ya. Creando, haciendo, pa, 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 pa. Pero mi familia es los que me anclan y me dicen, no, vamos para tal sitio hoy, nos vamos a ir a comer ahora, vamos a compartir aquí en familia. Y me ponen como que ese es top. Y yo aprendí a hacer eso. Pero, exacto, ya que diste yo aprendí. Pues entonces, ¿cómo llega eso? Nunca, o sea, en otro tiempo fuiste así. ¿Cómo llega ese, cómo llega ese pensamiento de que, espérate, espérate, ¿cómo es un balance entonces en esto? Pues yo creo que el try and error. Tú sabes, cosas que no te han, no funcionaron en tu vida. Ok. Y pues, por ejemplo, yo tengo un hijo de 35 años. Ok. Ok. Y yo, por estar trabajando, me perdí muchas de las cosas de mi hijo. Ok. Porque yo lo dejaba cuidando 24-7 con la que era mi suegra y también su abuela. Y por ejemplo, yo trabajaba durante toda la semana en seguros. A veces hacía bailes por la noche. Los fines de semana hacía 3, 4 bailes, 5 bailes. Se lo dejaba un jueves y lo buscaba un domingo por la noche. Ok. Y yo me perdí muchas de las cosas de mi hijo porque no estuve ahí. Así que cuando nació mi hija, que fueron 10 años después, decidí, cuando ella fue a nacer, decidí quitarme de todo lo que estaba haciendo a nivel de trabajo para por lo menos dedicarle un año y medio a criarla. Qué duro. Yo escuché, no sé si tuviste un videíto de Don Francisco. Ajá. Que estaba medio viral, yo creo, no sé. Pero habla de eso mismo, que él se arrepentía. No sé si se arrepentía, pero yo creo que sí. De eso mismo, como que él estuvo mucho tiempo haciendo el show de Don Francisco. Me acuerdo. Y que él nunca creó ese balance para su familia y que él se arrepiente de eso. Como que él decía, ahora mismo, pues como que sí, fine. Qué sé yo, estoy para ofreciendo, ¿verdad? Soy Don Francisco y todo, pero me perdí. Me perdí. Exacto, me perdí todo ese tiempo que yo podía tener con mi hijo, con mi familia, que les pide, como que él dice que ya habló con ellos, qué sé yo, les pide disculpas, pero eso mismo, como que para el público acá y para la gente, puede ser como que ya, antes es Don Francisco, la gente, qué sé yo, los tipos de antes, que se yo, yo quiero ser Don Francisco. Claro, pero que él venga y diga eso, eso es bien importante, porque exacto, a lo mejor la gente quiere ser Don Francisco, pero es como que, bro, este tipo está diciéndote, mira, yo soy Don Francisco, pero yo me perdí un chorro de cosas que ahora mismo ni me interesa ser Don Francisco, me refiero como del personalidad de Don Francisco. claro. Literal, ok, perfecto, vamos allá. Entonces, ok, ¿cómo tú superaste la falta, aquí quizás me pongo un poquito más melancólico, no sé, pero, ¿cómo tú superaste la falta de tu padre? Cuando tu padre, pues mira, es una pregunta bien, bien complicada, bien difícil, pero ahora, a mis casi 60 años, te la puedo contestar. Ya. Mi papá, cuando yo tenía 8 años, se suicidó, ok, porque mi mamá se iba a divorciar de él, nosotros somos 4 hermanos, y él no, él no pudo manejar esa situación. Ya. Mi mamá se casó bien joven, eran dos nenes, no tenían experiencia, cometieron muchos errores en su vida, ambos, este, y pues, la convivencia no se dio, pero, yo era la nena de mi papá. Ok. Entonces, mi papá llegaba, mi papá era a mí todo, mi papá era, y era un tremendo papá, o sea, él nos daba, hasta lo que no tenía. Eh, yo me enteré mucho después, porque a nosotros nos ocultaron la verdad, ok, de que él se había suicidado, nosotros pensábamos que era que se había muerto, un ataque al corazón, bla, 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 no sabíamos. Y entonces, como yo no tenía esta parte clara, pues para mí fue un poco confuso, y yo lo culpaba a él, de haberse quitado la vida, porque yo decía, ¿por qué te quitaste la vida y me privaste a mí? De, de, de tenerte, de estar en mi boda, de verme, graduarme, tú sabes, de todas esas cosas. Y luego entendí, eh, y, y en un proceso que pasé en mi vida, que yo tenía que perdonarlo. Y de ahí en adelante, era, ha sido como que más sencilla la ecuación, y pude como que entender la situación, pero fue bien complicada al principio. Sí, fue bien complicada. Sí, yo te lo pregunto, porque yo, yo vi eso que tu papá, lo que me acabas de contar, pero que, para mí era como que bien chocante, porque yo sé que, por ejemplo, mi esposa, ella peleó a su mamá, y su papá nunca lo conoció, y su mamá la peleó por cáncer. Este, pero para mi esposa, bregar con ese luto, por decirlo así, este, ha sido como que bien difícil, hasta el ser león, yo creo que ella lleva ya como siete años de fallecida, o más, y entonces, o quizás menos, no me acuerdo, ahora estoy aquí, viendo a ver cómo es, pero la cosa es que, para mi esposa, eso ha sido como que, difícil de entenderlo a veces, ya ha ido sanando poco a poco, pero se ha hecho difícil, o sea, pues obviamente, como a ti te pasa a una, cuando estás más chamaquita, por decirlo así, pues si hay antes, exacto, como uno brega con eso, porque yo sé que a lo mejor también hay mucha gente que no escucha, y está pasando esa situación, y a lo mejor, exacto, un consejo tuyo, o la mayoría de tú verlo, puede aliviar la carga de una persona que está pasando eso. Y es interesante, porque yo, por ejemplo, veo constantemente a familias que se divorcian, y entonces, o niños, ¿verdad?, adolescentes que vienen de familia, que están rotas, y me da mucha pena, porque yo digo, Dios mío, su papá está vivo, y tiene la oportunidad de tener a su papá vivo, pues aprovecha lo que está vivo, lo tienes ahí, y escucho en muchas ocasiones las mujeres que dicen, ah no, porque yo soy madre y padre a la vez, mire señor, usted no es madre y padre a la vez, usted es madre, porque el papel de un papá, nadie lo va a poner, nadie lo, usted no va a suplantar a un papá, el papá es papá, y tiene un rol en la vida, usted va a ser una excelente madre, que ha estado ahí en muchas ocasiones, pero usted no es mamá y papá la vez, eso es falso, tu papá va a ser tu papá toda la vida, y te va a enseñar unas cosas, que quizás tu mamá no te va a enseñar. Y hay mucha gente que lo ve a sí mismo, y no lo pueden captar, como que tú dices, tío entre el brother, porque un papá, por ejemplo, para nosotros, mi papá es el máximo, y a veces mi esposa se enfoca, porque por ejemplo, yo a veces no llamo a mami para cosas, por ejemplo, yo me fracturo esta mano, literal, me la vamos a parar el miércoles, ¿de verdad? Sí, la tengo fractura, entonces, yo no le he dicho nada más a mí, y mi esposa me dice, tú no llamas a tomar el pedacito que te va a parar yo, pero Samantha, es una mano, no es como que me vamos a parar ahí, de que voy a estar ahí siete días, operado, qué sé yo, es como que para qué la voy a llamar para eso, y mi esposa en muchas áreas, me recalca cosas como que, pero yo sé que es con el sentimiento de que, que ella no la tiene, exacto, tú tienes a tu mai, y tú no haces esto, como que si yo tuviera a mi mai, yo la llamaría para decirle que me tengo para la mano, si yo tuviera a mi mai, y yo sé que ese sentimiento, ¿me entiendes? pero es real, y yo sé que mi esposa, en muchas áreas mi esposa, me ha ayudado un montón a, ¿cómo te digo? a mejorar mi relación con mi mamá, porque antes de mi relación con mi mamá, ¿pero tú tienes tu papá vivo? sí, sí, los dos, pero lo que me refiero es que, de lo que tú dices, de valorar a las personas cuando tú las tienes ahí, ¿me entiendes? porque a veces, uno no lo ve, pero por ejemplo, mi esposa me ha educado mucho, a valorar a mi mamá, a tener una mejor relación con mi mamá, pero creo que parte también de ese, de ese percance que ella tuvo, que yo perdí a mi mamá, ¿me entiendes? y es como que, tú no puedes hacer eso, como que tú tienes tu mamá y viva, tú no puedes hacer eso, si no, y entonces le transmitimos este sentimiento, de coraje, de culpa, de odio, que tiene uno como pareja, al hijo, entonces, el hijo no tiene nada que ver con eso, sí, o sea, el hijo no se casó, con este individuo, no, te casaste tú, el tipo te falló, te falló a ti como persona, pero no le falló a sus hijos, entonces, le meten cosas a los muchachos, yo no, porque ese pai tuyo, es esto, mire, no, es el esposo, no es el papá, el papá es otra cosa, y me da gracia, porque mi mamá, por ejemplo, la familia de mi papá, le quería quitar la custodia, a mami, de nosotros, porque ella decía, ellos decían, ella va a estar tocando, ella no va a tener tiempo de cuidarlo, y mi mamá decía, no, yo me voy a quedar con mis hijos, que mis hijos son mis hijos, yo voy a buscar con quien dejarlo, voy a buscar con quien bregar, y entraron en una lucha campal, pero una cosa, que entró Servicio Social, Departamento de la Familia, una cosa terrible, y a pesar de todo eso, mi mamá, todos los fines de semana, nos cogía la maletita, y nos llevaba a casa, de mi abuela paterna, y nos dejaba allá enfrente, y le decía, se van con su abuela paterna, porque esa es su abuela, duro, tú sabes, y eso yo lo aprendí, y decía, guau, independientemente de las cosas que dijeran de ti, de cómo eran, de que tenían una pelea contigo, ella decía, no, ese era su papá, y ustedes tienen que estar al lado de su familia, para ella eso era bien importante, y eso yo lo aprendí de ella, por eso que digo, es importantísimo que usted mantenga su unión familiar, sí, full, obligado, obligado, y más para los, en ese caso tú eras la hija, pero exacto para los hijos, por el bien y el corazón de los hijos, exactamente, yo vi un testimonio, de un muchacho, que los papás se divorciaron, en una página que yo estoy viendo ahí, de unos testimonios, y pasó que el muchacho llegó, obviamente, él está hablando del cristianismo, y él llegó a, él llegó como que a no querer en Dios, y un momento de rencor, pero era porque cuando sus papás se divorciaron, la mamá, hablaba ñoña de su papá, y el papá a la ñoña de su mamá, entonces él se sentía, como que, pero, que esto, como que, pues yo no quiero estar con ninguno, no quiero ni ir para casa de mi papá, y no quiero que ir en casa de mi mamá, y eso a él le hirió mucho, y él tomó malas decisiones, ¿verdad?, en su vida, por muchas cosas que pasó en ese divorcio, y después cuenta, cómo se encuentra con Dios, etcétera, pero, yo escuchando, le decía, ya entre, quizás, porque en mi matrimonio, mi esposa tiene dos nenes, de otro matrimonio, ajá, y uno como que aprende eso, porque a veces uno, quizás los de casa están chilling, un ejemplo, pero no todo el mundo verá con un divorcio igual, no todo el mundo, exacto, la mayoría, la mayoría, la mayoría la embarra, en el proceso, y no es fácil, o sea, es al principio, un divorcio, es complicado, pero, número uno, tienen que buscar ayuda, y número dos, tienen que dejar que las cosas sanen, y no meter a los hijos en ese proceso, full, full, como tú, yo sé que ahora mismo tú estás full de manejadora, ¿verdad?, de tu hija, pero, ¿cuándo es que tú decides, porque tú diste un podcast, como que, ah, yo me quité el sombrero, y dejé que ella brillara, o sea, ¿cómo, cuando tú decides eso, y, exacto, ¿por qué decides, como que, achos, voy a meter de lleno con mi nena? Pues mira, yo, obviamente, mi hija tiene una manejadora, tiene un manejo, fuera de Puerto Rico, en todo lo que tiene que ver con, teatro musical, películas, ese tipo de cosas, ella tiene un manejador allá, y acaba de firmar con unos nuevos, obviamente, cuando mi hija está en Puerto Rico, yo comienzo a mercadearla, en redes sociales, eso es lo que yo, comienzo a hacer con ella, y orientarla, en sus primeros pasos, cuando quería hacer esto, cuando quería hacer esto, otro, yo ahí, entonces, comienzo a llevarla, poco a poco, cuando mi hija comienza, a brillar como cantante, número uno, ya yo no estaba cantando mucho, y, yo quería, salirme, del plano de cantante, porque yo no quería, que la gente la comparara, ok, ok, que mi hija es, superior a mí, pero, by far, número uno, domina los dos idiomas, número dos, tiene un registro bien amplio, no tiene un programa todos los días, de cuatro horas, hablando, que eso es lo peor para un cantante, y no coge la pela, tú sabes, en la garganta, ahora la está cogiendo, porque ahora, tiene funciones todos los días, allá en Broadway, pero, y se lo digo, o sea, tienes que vocalizar, tienes que cantar, tienes que descansar, o sea, tienes que hacer una serie de cosas, para que no te quemes la garganta, pero, en ese momento, ella comenzó, comenzaron a llamar las personas, que habían trabajado conmigo, ok, como Cuco Peña, Charly Sepúlveda, estaba haciéndolo del Banco Popular, que yo lo hice un momento dado, ok, y yo decidí, porque cuando yo iba con ella, acompañarla, me decían, ven, Nelly, para que cante, y yo decía, no, porque este es el momento, de que ella brille, ok, o sea, yo no quiero, en algún momento, de la vida de nosotras dos, nos viniremos en un espectáculo, o grabaremos un disquito junta, o un single, ajá, junta, y lo enseñaremos, y bla, bla, pero mientras tanto, ella tiene que tener ese proceso de desarrollo, porque muchas cantantes les ha pasado, que han salido, y salen de madre, o de padre famoso, y comienza la comparación, ok, ah, no es tan buena como, ah, no tiene el performance como su mamá, ah, no tiene la tarima, y es, y es bien perjudicial, y es bien, a mí no me gusta, eso que es, eso te mete una presión que no tiene ni que tener, gracias, sí, una presión que no tiene ni que tener, y comparando con, obviamente, porque es tu hija, tú hablas con ella, etcétera, comparando un poquito más o menos lo que pasa acá, artísticamente, con lo que ella está haciendo allá, hay una dificultad como que de crecimiento artístico aquí, que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues, sea como que superior que hoy en día, entre, en verdad, es que en verdad, uno tiene que irse para allá, esa es una muy buena pregunta, pues sí, te tengo que decir que sí, 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 en Estados Unidos, está, en Estados Unidos, y yo creo que en el mundo entero para los artistas, está bien estructurado, tú sabes, ellos tienen todo, literalmente, todo calculado, y ese proceso te ayuda a tú sentirte bien seguro de lo que tú estás haciendo, te voy a dar un ejemplo, ella tiene un contrato de un año, ¿verdad?, con la compañía de Broadway, de Six, que proviene de Londres, la unión de los actores que hacen musicales, películas, bla, bla, te protege de que, por ejemplo, tú tengas una understudy, que es una persona que tienes ahí todo el tiempo, por si tú estás cansada, porque no te sientes en condición, por whatever, que te sustituye, sí, todo el tiempo, tienes tres personas, no una, tienes tres, ya son seis, pues tienen tres personas, y esos tres talentos, se saben el papel de las seis, y están allí, están contigo, y ellas, no salen en la función, pero si tú te sientes mal, ellas entran, correcto, vete para la borra, entonces son cosas, que te ayudan, son cosas que tú tienes, que te hacen sentir como, tranquilo, confiado, por ejemplo, en el contrato, de ella, que yo tampoco lo sabía, hubo un caso, hace mucho tiempo atrás, en donde, un artista, aparentemente, quería salir de un contrato, de Broadway, y no podía, y lo que le estaban ofreciendo, era mejor, así que entraron un pleito legal, y ese pleito legal, abrió las puertas, para que hoy en día, por ejemplo, si tú, si te ofrecen un papel, tú lo avises como, con 30 días de antelación, y si lo que tú vas a hacer, a nivel de performance, es más grande, que lo que estás haciendo acá, ellos te dan el release del contrato, eso está duro, eso está buenísimo, te están protegiendo a ti, como talento, son cosas que sí, te tengo que decir, tienen pensiones, tienen muchas cosas, aquí en Puerto Rico, a veces, no hay nada, tú ensayas, y en ensayo no hay paga, en ensayo no hay paga, ellos le pagan todos los ensayos, desde que arrancan, ahora, se tiene que fajar, sí, full, full, y ella es bien responsable, pero también, sabes, pienso que es como que, recibo cosas, pero tú tienes que fajar, pero también está ese vaqueo, como estamos explicando ahora mismo, que tú dices, brother, yo me fajo, porque me fajo, porque me na todo esto, no es como que te tienes que bajarte, y después cuando vas acá, es como que no tienes nada, el salario es bien bueno, tú sabes, y un contrato de un año, también, yo pienso que te deja, te da bastante, claro, relief de que dices, yo tengo un año ya, aquí donde yo tengo que dedicarme a esto, y el año que viene, me preocupo por el año que viene, por este año, estoy full en esto, no es como que tienes que estar negociando, ya tienes que ahora voy, si lo sabes administrar bien, ese contrato del año, te podría dar para tú vivir un año, completamente sin hacer nada, que duro, que duro, sí, que exacto, tu paz mental y todo, se te cae, pero dura, tú estás tirado para atrás, obviamente tienes que trabajar, me refiero, no tirado para atrás, pero mentalmente, eso te ayuda un montón, es como quizás aquí, que a lo mejor, tú haces una obra, y tienes que buscarte siete obras más, gracias, tienes que hacer cuatro y cinco cosas, para poder llenar el pote, te entiendes, y completar como que la canasta, sí, aunque yo sé que, exacto, cuando tú, si tú estás haciendo Broadway, allá en Las Vegas, exacto, te dedicas a eso, y qué sé yo, aquí en Puerto Rico, no sé si pasa en todos lados, pero en Puerto Rico, pues tú tienes, tú misma, o sea, tienes que hacer como tres mil cosas, estás en la radio, estás en la televisión, haces esto, haces lo otro, y no te puedes decir, ah, pues no, vamos a quitarle esto, o sea, no, como que no, o sea, para uno darse la vida que uno quiere, etcétera, me entiendes, es difícil, como que tienes que hacer un montón de cosas, y estoy hablando de en el mundo artístico, me entiendes, cuando te dedicas a la arte, porque si tú tienes un trabajo de ser gerente, yo no sé qué, lo más seguro te da para sustentarte ya, pero en el mundo artístico, mi mamá siempre, desde que yo tengo uso de razón, mi mamá siempre ha tenido dos trabajos, y yo le digo, loca, bájale, y sabes, como que yo digo, ya nosotros no estamos en casa, como que, si uno se acostumbró, si, yo digo, quítate de uno, como que si, la casa está salda, me imagino que te habrá dicho, pa' qué, si, yo creo que también eso, como que uno se acostumbra, y yo creo que, como a veces dicen, que la gente como fumar cigarrillos, y si se quitan, se mueren, pues yo pienso que algo así, como que mami si se quita, es como que ha hecho, ok, Deddy, te has dicho en un podcast, que Deddy, significa, Diosdada, no, perdón, Diosdada es tu nombre, Diosdada es mi nombre, Diosdada es tu nombre, Diosdada es tu nombre, pero dicen Deddy, ajá, y Diddy, que es Diddy Romero, tu hija, es, o no, hecho yo apunta aquí esto, y ahora estoy viendo como yo fue que iba a apuntar, ok, yo uso Diddy, yo uso Diddy, ajá, Diodo, Diodone, 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 Diodone es el nombre de Diddy, si, es mi nombre en francés, ya, y significa donada por Dios, correcto, que es lo mismo que Diosdada, que es dada por Dios, ese es tu nombre, si es mi nombre, ok, yo apunté esto, porque para mí esto es interesante, porque yo dije, bueno, pues ellos tienen un background quizás espiritual, cristiano, no sé, por qué te ponen ese nombre, o crees en Dios, ya que tienes ese nombre, claro que sí, creo en Dios, tu lado espiritual, para mí, el centro de la vida mía, es Dios, este, independientemente de, si tú eres, de la religión que quieras profesar, yo creo que existe, verdad, un ser supremo, que, que es la persona que te va a dar la guía, y que te dirige, y que yo creo que en este momento, en el mundo hace tanta falta, y que lo estamos perdiendo totalmente, o sea, esta, liberalidad, que existe por ser cool, te entiendes, es una falsa liberalidad, porque cuando usted está, en un hospital, o cuando usted, tiene una necesidad, o cuando usted tiene una enfermedad, lo primero que usted dice, ay Dios mío, y por qué dice Dios mío, si no crees en él, o sea, es cool decir, delante de la gente, ay, yo no creo en nada de eso, porque para mí, eso no existe, ah, pero cuando lo necesitas, lo aclamas, pero de forma inmediata, y no es para cuando no necesitas nada más, eso no es como que, el monedero de tu wallet, ya, y pero tu familia era bastante como que espiritual, porque para ponerte ese nombre, imagino yo que, no sé, bueno, ese es el nombre de mi abuela, ok, ok, pero si, mi familia es bien espiritual, eh, yo iba a la iglesia todos los domingos, todavía, de vez en cuando pues voy a la iglesia, si no pues, si no, pongo la misa en casa, y escucho, verdad, la misa del papa, este, y si, soy bien espiritual, me gusta, me gusta, me pareció, peculiar ese nombre, porque ese nombre, yo creo que es súper, nada común ese nombre, una vez me encontré con un Dios dado, embuste, un hombre que se llamaba así, Dios dado, y él sabía que yo me llamaba Dios dado, y cuando yo estaba pagando, él estaba pagando al frente mío, y cuando entregaron la tarjeta, que él estaba pagando, él me la pasó, y yo miré la tarjeta y dije, la tarjeta no es mía, y yo lo miré y le dije, tú te llamas así, y me dijo, sí, Dios dado, Dios dado, pero eso es, o sea, porque Dios dado se llama el, uno de los narcotraficantes más grandes, que hay en Venezuela, se llama Dios dado, yo fui a, Dios mío, y el narcotraficante, pero de los principales narcotraficantes, para que tú lo sepas, súper irónico, sí, súper irónico, este, y me da gracia porque, yo fui a Medellín, y, y entonces empezaron a chequearme el pasaporte, cuando tú entras a la República, tú sabes, pues te chequean el pasaporte y demás, y, y yo no sé qué fue lo que dijo el muchacho de inmigración, que, que era como que, ¿dónde usted se va a quedar? Y parece que yo le dije un lugar ahí extraño, que me confundí, y mi marido que estaba al lado mío, me le dice, yo no sé, ella no es esposa mía, ya yo me la encontré en el, en el, en el avión, y yo, me quedé mirando como que loco, ¿qué te pasa? Y entonces, él me dice, el de inmigración me dice, sí, 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 usted tiene el nombre del narcotraficante más grande de Venezuela, y mi marido dice, más todavía, te quedé aquí sola. Yo no ando con ella, ahora sí que yo no ando con ella, ya entregué, yo no sabía eso, fíjate. Sí, se ha maldado. Ok, yo también escuché, que, que, que tu mamá, no que es tu mamá la que te decía esto, que la gracia, o sea, la gracia no te va a durar para toda la vida. Entonces, a mí me pareció peculiar esto, porque, yo soy bien franco con mis nenes. Ajá. Como que yo les digo, por ejemplo, si Diego, me dice, ah, yo quiero ser chef, Diego está con un viaje de chef, Diego es nene de casa. Ajá, ajá. Yo digo, ¿qué edad tiene? Tiene 15 ahora. Ok. La nena tiene 10, los cumplió ayer. Le digo, brother, si tú no coges la estufa, picas el jamón, o lo que vayas a hacer, tú no vas a ser chef, ¿sabes? Porque tú tienes que, si tú vas a ser chef, no es decirlo, tú tienes que accionarlo, y a veces nosotros en casa hacemos cosas y nosotros, mira, hay chef, como que aquí, hay chef aquí hoy, como que, pero para apoyarlo, ¿me entiendes? Para apoyarlo. Entonces, me pareció bien peculiar que tu mamá te diera eso, porque hasta hoy en día, yo pienso que la gente hace tan de cristal, que pueden poner eso como si fuera maltrato. Si lo escuchaban en los tiempos de antes, eso es maltrato, ¿cómo tú le vas a decir que la gracia no va a durar? Tienes que apoyarle, decirle que ella sí lo puede lograr. Yo lo apunté, pues yo decía, entre cuán beneficioso, si es que fue beneficioso, si no fue beneficioso, pues tú lo dices, pero cuán beneficioso fue el que ella te dijera, mira, tienes que meter mano porque esto no va a durar para siempre. ¿Eso fue beneficioso o no fue beneficioso? Pues mira, yo soy de esa práctica. Ya. Yo, yo creo que mucha de la, de la gente mediocre que existe en este país es porque no se lo han dicho en la cara. Mira, loco, tú no sirves, no cantas nada, no tienes talento, tú sabes. Y me da gracia porque yo veía gente y decía, diablo, mami, ¿y quién le va a decir a ese nene que no sirve, que no canta? Ya. Y mami era así, mami es así. Ya. Mami te coge y te acaba en dos minutos. Yo cuando le fui a presentar a mi marido, le dije, mira, este Richard, mami es bien honesta, ella, y mami, tú llegas allí y ya te acabas. Ya. Que tienes las ojeras, que estás gordo, que estás bien acabado, que qué mal te ve, que, o sea, es una cosa que ella en dos minutos, mi hija, por ejemplo, yo tenía mucho esa práctica con ella al principio y mi hija se ponía bien nerviosa cuando yo la iba a ver. Ok. Porque yo era la única que le decía a ella las cosas negativas que había hecho. Ok. no sé si te gestó bien, te estás pegando mucho el micrófono. Entonces, ella veía en mí todo el tiempo ese regaño. Ok. Y yo le decía, bueno, Dios mío, te tengo que hablar. Y me decía, ay, Dios mío, ahí viene. Pero de un tiempo para acá ya no lo hago. Ya, tú sabes, le digo, mira, que qué bien te quedó. cuando la tengo que criticar la critico. Sí, no, yo sí creo que. No me voy a mentir. Sí, yo sí creo que uno tiene que ser real. ¿Me entiendes? Porque. Uno tiene que ser real. Full, porque por ejemplo, yo escucho a los chamaquitos, primitos míos, que no, yo quiero hablar con esto y quiero ir para la NBA. Y yo le digo, mi hermano, tú estás bien lejos de BCN, empezando por ahí. Porque no pienses ni en la NBA. Tú estás bien lejos de BCN. Porque es que no, no practican, no, no drivejan la bola en ningún lado, no tiran baloncetras. En la escuela, todos los nenes quieren ser balberos. Sí. Todos. En la escuela, en la escuela tuya. Sea la madre de los balberos, todos quieren ser balberos. Jeló, ¿Cuántos balberos vamos a ver en este país? No hay tanta cabeza para tanta gente. Y ahora que se están quedando calvos un par de gente, para que no se estén no me van a cuesta abajo. De verdad. No, y yo digo, y yo digo, y yo no tengo problema con que tú quieras hacer lo que tú quieras. Pero yo siempre soy mierda. Y yo digo, brother, pues tú quieres ser baloncetra, tú tienes que empezar a practicar. Porque si tú ves a Lebrón allá arriba, ese chamaquito, o el que sea. No te va a llegar de la nada. Esa gente se comía. Igual que en la música, por ejemplo, hay gente que quiere ser cantante. También eso, tú quieres ser cantante, los que tú ves ahí, que es un porciento bien pequeño. Porque los cantantes que nosotros conocemos, es un porciento bien pequeño. Y la cantidad de gente que está pululando por ahí, que es mesero, que es esto, y que tienen un talento espectacular. Full, full, full. ¿Sabes? Que cantan, que tú dices, ¡Wow! Exacto, y no se están dedicando a eso. Y de eso yo digo, bro, si tú quieres meterle la música, tú tienes que meterle de lleno. O sea, es dedicarle, las ocho horas que le dedicas, yo no sé a qué. O sea, tienes que dedicarle a eso. Y tienes que llevarte el saco de que a lo mejor no va a pasar nada contigo. También, literal, literal. Esa es la que, yo sé que eso que me mencionas hasta ir a la escuela, yo no... Así que tu hijo, ¿cómo se llama tu hijo? Diego. Diego, ponte a cocinar, nene. Sí, yo le he hecho, pero haz unas galletas, unos postres. Ah, bueno, pues mira por ahí. Hacho súper duro. Y a ese le digo, Diego, tírate la galletita, tírate la galleta. Hacho, coge un marshmallow. Ajá. Esto es puro azúcar, que te da diabetes, y te la come y te da diabetes. Ajá. De hecho, coge un marshmallow, el cookie dough ese de las galletas, la galleta de S'mores, esa, de S'mores, la galleta sea crunchy, y un Hershey, lo mete al fryer, y eso se cree así como una galleta, pero una bolita, diantre. Y sabe rico. Tachó, papá. Yo me imagino que es como tostadito por fuera y como bien tiene el necesito por dentro. derretí así, otra cosa, ¿diste? Otra cosa. Yo le digo, Diego, tienes que hacer galletitas hoy. Hacho, otra cosa súper rico, súper rico. Mira que empiece por allá, a lo mejor la puede patentizar y la empieza a empezar a vender. Bueno, a lo mejor que él la vio en un lado, porque no... Bueno, no sabe. A lo mejor él le puso como que un ingrediente de él. pues te voy a preguntarle, te voy a preguntarle. Eso es tuyo, tuyo, porque empezás a hacerla. Vamos a un negocio. Mira, rápido veo el negocio. Vamos a un negocio. Es un negocio. Mira, tú tienes Proyecto Casa, ¿verdad? Sí. Se llama así, Proyecto Casa. Es la escuelita. Sí, son dos. Esos son unos proyectos que se crean bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vilar, luego Fortunio hace la ley 213. Y es un proyecto que está creado para todos los niños de educación pública que no se adaptan a la corriente regular del Departamento de Educación. Ok. Por ejemplo, ¿quiénes entran? Pues los niños que están atendidos por el Departamento de la Familia que lleven en hogares. Ok. Pues ese niño, como tiene una situación particular, peculiar, pues puede entrar. Un niño que se fue para los Estados Unidos y no le fue bien allá y cuando regresa a Puerto Rico automáticamente lo bajan de grado, pues ese niño puede entrar. Ok. Un niño que ha fracasado en varias ocasiones y que ya tiene una edad por encima de lo que requiere el grado, por ejemplo, nenes de 15 años que están en sexto grado. Ok. Pues también pueden entrar y en seis meses ellos hacen un año de escuela. Ok. Y entonces nosotros los atendemos por destreza. ¿En qué? Por destreza, por ejemplo. El grado número, el séptimo grado, pues tú, en este grado tú tienes que cubrir esta destreza. Ok. Pues nosotros lo que le damos específicamente es atender esas destrezas. Ok. O sea, no nos vamos a ir, no que te tienes que leer la novela tal, que te tienes que leer el cuento tal, completo, que te... Ya. No. Si las destrezas necesarias que te hagan pasar el grado. Correcto. Por ejemplo, de ese cuento que se supone que te lea, pues yo te voy a asignar a ti este capítulo, este capítulo, este capítulo, este capítulo y entonces en vez de darle el examen para que se sienten a copiar, porque a muchos de ellos no les encanta copiar ahora, pues tú le dices, pues vas a dar un examen oral de un resumen de ese capítulo. Ok. Y él se para frente al grupo y dice, bueno, pues este capítulo trata de que este personaje, que bla, 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 y eso da una nota. Ok. O sea que los exámenes también y la forma de evaluarlo también es diferente. Ok. Entonces yo apunto aquí que qué es lo más que has aprendido de este proyecto y ves que estas cosas hacen que estos jóvenes pues piensen mejor, hagan las cosas mejores. Pues he aprendido mucho. He aprendido mucho. Yo creo que de alguna manera yo me siento bendecida, tú sabes, porque yo te tengo que decir que lo tengo básicamente todo. Ok. Todo lo que me he propuesto en la vida lo he logrado. Dios me ha dado esa bendición. Tengo mi familia saludable, es una familia contenta, son hijos buenos y yo dije, bueno, de alguna manera yo tengo que devolver todo esto que yo he recibido en vida. Así que yo a estos niños que son menos afortunados de alguna manera poderlos guiar y ayudarlos. Y eso es lo que he hecho durante 13 años. ya hemos graduado más de 2.000 estudiantes. Son pales. Sí, son pales. Y son profesionales, hay abogados, enfermeros, policías, doctores. Qué duro. Lo más importante de todo eso es que estos niños que no querían seguir estudiando porque eran de sectores escolares o posibles de sectores escolares, el 85% de estos nenes continúan estudios por secundario. O sea, que nosotros le hemos dado la orientación necesaria, la fe, de creer en ellos, de echar para adelante, de decirle, mira, tú puedes hacerlo de la manera correcta. O sea, cuando uno me dice, un otro día uno me dijo, yo quiero ser balbero, otro balbero más. Y yo le digo, yo no sé si aquí hay alguien que es balbero, espero que sea bien bueno. Y yo le digo, pero además de eso, ¿qué te gusta? Ah, pues a mí me gusta la refrigeración. Y yo le dije, loco, tú sabes cómo están buscando los técnicos de refrigeración en este país para montar aires acondicionados, para arreglar aire acondicionado. Ahora, con todas las escuelas públicas que tienen contratos de aires acondicionados, o una persona que se dedique a arreglar los aire acondicionados, tú sabes, el guiso que va a tener. Obligado. Sí, yo le digo, y eso es una profesión que tú la estudias en dos años y te ganas un billete y tú puedes preguntar a tu propia compañía y tienes empleados que trabajan para ti y por ahí los llevo. Ya. Tú sabes, es eso que quizás no se lo dice todo el mundo o que todo el mundo dice, ah, pues está bien que sea, y la gente porque se gradúe de cuarto año y tenga algo, pues fine. No, es que quieran tener algo más, tú sabes. Eso está súper bien porque tiene esa guía y esa persona que también tú sabes que te ama en cierto punto de vista porque te conoce, sabe que le estás deseando el bien, o sea, no es una persona desconocida y pues tú creas una confianza en esa persona. Pero es bien fuerte, estamos viviendo en una época y en unos tiempos bien difíciles y cada día los retos para trabajar con esta población. ¿Pero por qué? ¿En qué sentido? Porque lamentablemente los papás están corriendo con la de los nenes y eso antes no pasaba. ¿Corriendo de que le aplauden todo? Sí. Ok. De que los nenes son los que mandan en la casa. Ok. Tú sabes. Ok. Y el nene dice que no quiere ir a estudiar y no quiere ir a estudiar y el papá no lo quiere obligar. Ok. Entonces es bien difícil porque yo te puedo hacer referido al departamento de la familia. El departamento de la familia te puede... Tú sabes, pero si tú no tienes una base en tu casa de una persona responsable que te diga no señor, usted va a ir a estudiar, debe el teléfono celular, se queda sin celular y si usted no quiere seguir la regla de esta casa usted coja, mire, la puerta y se va. Si no tiene una persona que tenga ese interés y usted sea el que manda en la casa hay un problema. Sí. ¿Verdad? Nosotros, por ejemplo, nosotros somos bien samantillos, por ejemplo, mi esposo y yo. Siempre nos decimos, bueno, en la calle los neves van a aprender un montón de cosas pero nosotros somos la zapata. Claro. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que enseñarles todo lo que nosotros entendemos. Eso es así. Todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros queremos para ellos. Obviamente ellos deciden que ellos van a hacer pero no pueden decir que en casa no se enseñan. No, no, y se van a resbalar en el camino y tú tienes que decirle, tienes que darle la herramienta cuando se resbale, tienes que darle la penalidad que se requiere y luego le tienes que dar el amor y el cariño y obviamente el apoyo pero no se la puedes dejar pasar como que se la dejas pasar, ¿sabes? Sí, como si nada no, 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 no. Eso lastima más y la acera más que tú pensar que a lo mejor ah, que si le digo algo, o sea, vamos a estar, eso, eso, chava más, hay chamaquito que tú no le digas nada. Claro. Sí, sí, y hablando de eso porque, por ejemplo, eso que tuviste de la refrigeración, yo estaba escuchando a Jay Fonseca en un podcast que decía que, por ejemplo, o sea, que está viniendo todo ahora la tecnología AI y de esta vuelta, ¿verdad? Y que, por ejemplo, inclusive antes de empezar el podcast yo vi que unos chinos estaban comprando ahí unos robots yo no sé para qué y iban a despedir de la compañía 400 empleados porque cogieron estos robots, ¿verdad? Y Jay Fonseca decía que la tecnología AI, pues, por ejemplo, si tú eres ingeniero, cantera como que ah, soy ingeniero, soy doctor, soy doctor, ingeniero, enfermería, todas estas cosas, las tecnologías están llegando unos niveles que te pueden dar un diagnóstico, la tecnología te puede dar un diagnóstico mucho más legit que el mismo doctor porque meten el resultado con la tecnología y la tecnología con los cálculos, no sé, para te dar resultados y, por ejemplo, un ingeniero, tú le dices, mira, un plano de XY cosas, boom, te tira el edificio. Entonces, él decía, bueno, pues, las compañías ¿qué van a hacer? Estaba hablando de aquí a varios años. Pero le decía, ¿qué van a hacer? Pues, en vez de tener 400 empleados, 400 ingenieros, pues, tengo 15 ingenieros, los demás, para la porra porque tengo las computadoras de AI y ya. Y entonces, él decía, antes, trabajos como plomería, refrigeración, lo vean como trabajos de quedados, como que, ah, tú eres plomero, y él dice, el que sea plomero hoy en día, papito, tú te estás haciendo una purruchada, chavo, porque no hay plomero y no hay una tecnología AI que te va a regalar la plomera y ya. Exacto, que vaya a chequear allí la plomera y ya es lo que tiene. Y él decía que llegó un momento que esos trabajos lo hicieron ver como despectivos, como que, ah, tú eres plomero, tú eres, y hoy en día, esos trabajos son los que en algún momento van a, pum, tú vas a crecer plomero. tenemos en la escuela, me hablaste ahorita de las vocacionales, en la escuela tenemos, eh, tenemos bartender, tenemos cocina, tenemos construcción, en construcción tenemos electricidad, evanistería básica y gypsum board. Es duro. Sí, todo eso está durísimo, todo eso está durísimo, todo eso. Entonces, eh, aquí yo apunté, eh, que es un, también, yo creo que lo hablamos ahorita un poquito, pero para retocarlo, si es que no lo dimos bien, que tú hayas dicho exacto que el temor se había acabado, que como que el temor en ciertas personas se estaba acabando, tú lo mencionaste en un podcast y me dio curiosidad, que porque tú decías esto, porque tú piensas que el temor en sí se ha acabado. El temor, bueno. Es que yo creo que era más como de la sociedad. A mí me parece que el temor, el temor a, el temor a Dios, el temor a los papás, el temor, o sea, hoy en día, los jóvenes entienden que pueden hacer lo que les dé la gana y que no van a haber consecuencias. Y lo estamos viendo desde la esfera más grande que son los gobiernos, los políticos. Mira, hoy estábamos hablando en radio y estábamos hablando de lo siguiente, que son cosas que a uno le da como tristeza. Número uno, estamos viendo una cantidad de casos de abuso sexual, ¿ok? donde adultos están experimentando con menores. Vamos a ver en lugar. Antes, yo me empecé a dar cuenta que cuando tú entrabas al internet, ¿te acuerdas que cuando, generalmente las PCs no tienen como que mucho filtro, te entran cosas de pornografía. Sí. Y cuando entraban esas cosas de pornografía, yo veía muchos videos de gente adulta con menores. Y yo le decía a la gente en la radio, tú te has fijado la cantidad de videos que hay y yo estoy hablando de hace como ocho o nueve años atrás. Y ahora es que estamos viendo el resultado de esa cantidad de videos porque se lo estaban metiendo la gente en la cabeza como algo normal. Tú estás viendo algo que a ti te parece que está bien y aprendes a autocomplacerte o ver como que eso te satisface. Pues, ¿qué lo vas a hacer? Lo vas a practicar. Y hoy en día yo estoy viendo como que son mucha más cantidad de adultos que ven eso como que está bien, como que es normal. Tú sabes. Eso por una parte. Otra parte, no hay consecuencias en el gobierno cuando nuestros líderes roban. Ah, pues mira, vamos a hacerle un juicio. Se robó cinco millones de dólares o se robó tres millones de dólares. Pues vamos a darle cinco años. Pues si cuando salgas a los cinco años vas a tener los tres millones en tu casa. Literal. Pues yo cumplo los cinco años y regreso a casa y me disfruto. ¿Cuándo en tu vida vas a hacer tres millones de dólares? ¿Cuándo? Pues si no hay consecuencias pues lo voy a seguir haciendo. Y es algo que lo estamos dando por bueno. Ahora mismo el alcalde de Ponce hizo una tratada y aparentemente pues encontraron causas. Hizo un préstamo personal para su campaña y le dijo a los empleados que lo ayudaran a pagarlo. Eso está mal. Hicieron una entrevista en Ponce y la gente dice ahí vamos a darle una segunda oportunidad. Mira, darle una segunda oportunidad siendo administrador de otra cosa pero no en el gobierno que su salario se lo paguen tú y yo con mis contribuciones no es que la gente no pueda perdonar tú puedes perdonar pero hay cosas y hay cosas entonces nos estamos acostumbrando a que robe ah, robaste el 10 pero o sea, eran 10 te cogiste el 2 pero le diste 8 al pueblo ah, pues está bien nos diste algo los valores se acabaron y los estamos dando por buenos. Ya, lo estamos normalizando correcto y entonces yo digo pues mira a dónde va a parar entonces la sociedad sí, full yo en eso que tú diste ahorita de la pornografía yo estaba hablando ahí con Samantha pues yo decía y entre porque a mí me parece bien curioso que de momento por ejemplo han habido muchos feminicidios se dice así pero que yo pienso que a veces yo no sé si es que las noticias hypean esto para que yo no sé por ejemplo tal hombre mató a tal mujer yo he pensado esto como que tal hombre mató a tal mujer y no pasan qué sé yo ni una semana otro hombre mató a tal mujer y pasan semanas otro hombre yo digo yo no sé si es que la noticia como que provoca provoca a esta otra persona que está de acá que tiene los mismos pensamientos decir pues yo voy a hacer lo mismo que sé yo como que mató a mi esposa o mi pareja me mató yo como que yo no sé si eso yo lo he pensado como yo porque por qué pasa tan corrido como que de momento tiroteos en la escuela 7000 tiroteos de momento y yo voy a decir que la noticia a esa gente que está de salud mental mal como que porque yo he visto esos documentales de de serial killers ajá y muchos de ellos como que es un logro que la policía te coja y es un logro que como que tú quedes como que el violador de 60.000 mujeres para ellos eso es como que un logro ajá pero tú no sabes la vida de esa persona no obligado obligado pero que yo digo que a veces las noticias yo no sé si instan a esto entonces partiendo de eso de la pornografía que hay historias nos estábamos hablando ayer por el caso este de la maestra que pasó yo decía pero es que está cañón porque también cuando tú vas a ese yo no practico eso ya pero cuando uno está envuelto en estar viendo películas poniendo toda la vuelta a veces tú veas las categorías eso te pone en categoría y que si maestra estuve con estudiantes y esos son títulos de la película pero no es real porque esos son actores claro son actores y la cantidad de actrices pornográficas que se vestían de niñas literal y hay que si con las falditas de escolar literal y tú que haces se te queda ahí pues claro se te queda ahí si si y hay que si 18 años que si estuve con mi madrasta que si estuve con mi padre todas esas cosas y son títulos que no es real son actores pero le ponen estos títulos y estás creando esa mentalidad correcto en estas personas que con esos fetiches porque se obviamente pues se meten en esa página y se enferman y tú dices y crea eso crea eso que está pasando y el presidente salió pero estoy contigo estoy contigo pero pues tenemos que aferrarnos a Dios full eso es así aferrarnos a Dios y la gente que está haciendo cosas buenas seguir obviamente haciendo lo bueno muy bien me entiende porque yo pienso que con nuestro ejemplo por ejemplo las cosas que tú haces también con tu escuela y con todas las cosas que tú haces este si la gente tiene un ejemplo a quien mirar y decir espérate espérate pues daddy pues por ejemplo ya lo hace así así pues yo también quiero hacer eso me entiende y lo puedes hacer sí full y igual que todos nosotros y todos los que escuchan el podcast siempre el bien va a prevalecer por encima de todo pero tenemos que seguir haciéndolo yo a veces por ejemplo pienso y digo ay los maestros se están quejando de las escuelas charter que no quieren que las escuelas charter proliferen en Puerto Rico porque le van mire coja la escuela donde está usted haga una cooperativa entre todos los maestros monte una organización sin fines de lucro pida un préstamo en una cooperativa y haga una propuesta de una escuela charter y usted tome el control de la situación porque las uniones no le enseñan eso a los maestros yo le dije mira sabes que yo los oriento a hacer una propuesta yo los llevo los ayudo de forma gratuita para que usted lo monte poco a poco y usted sea sabe productivo prolífero y haga algo por el país porque nos criticamos ah no que llegaron estas compañías de Estados Unidos pues móntelo usted si full y trabájelo usted claro lo pueden hacer oye los puertorriqueños tenemos la capacidad full 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 estamos ahí estamos perfect este algún consejo que quieras dar no sé este para irnos yo creo que la gente tiene que buscar de Dios que tenemos que que nos da mucho trabajo pero bueno enfocarnos más en las cosas positivas tú sabes en las cosas buenas del país en la gente buena del país hay mucha gente haciendo muchas cosas brutales fomente la comunicación con sus hijos hable a sus hijos mire no hay muchachos malos hay muchachos desatendidos que no están escuchándolos que dejan que lleguen a la casa y se conecten es más fácil que se conecten al videojuego es más fácil que se metan en las redes sociales que usted se siente a hablar con ellos siéntese escúchelos no lo regañen escúchelos mire a ver porque dentro de esa conversación que está teniendo ese hijo con usted hay una entre línea que usted si es inteligente y lo aprende a escuchar la va a sacar y va a decir espérate aquí está pasando esto con mi hijo pero no lo dedicamos a escucharlo o sea automáticamente te dicen esto es rojo y tú dices no esto es negro no a lo mejor no es rojo pero te quiere decir que es como un rosita ves o como con un fucha si lo mezclas con negro no aprendemos a escuchar a nuestro hijo escúchelo estamos ahí Dey Romero en el podcastazo activo me encantó la conversación que bueno gracias a mi también la pasé bien y puertas abiertas siempre gracias si tengo más preguntas te invito de nuevo si cuando tu quieras y pendiente me va a tocar a mi ahora invitarte a ti eso está bien vamos para allá vamos para allá vamos para encima vamos a hablar un rato a mi me gusta hablar también bueno Corillo Dey Romero en la casa si no sabías quién era yo no sé qué te está pasando siga en las redes sociales exacto y pendiente de todos los proyectos que yo voy a estar haciendo que vienen proyectos por ahí gracias gracias por invitarme gracias a ti y yo te bendiga siempre amén amén podcastazo nos fuimos Corillo gracias a ti Gracias por ver el video.